Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que me estés viendo, espero que estés muy, muy bien. Disfrutando de este video, porque ya vi que te suscribiste, te lo compartiste, le diste like. También te quiero invitar al nuevo canal del Coach Gato para que puedas realizar los ejercicios como se debe. Como viste en el título del video, el día de hoy es nuestro primer video y nuestra primera salida. Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. Un entrenamiento en un espacio abierto. Recuerden que tomé todas las precauciones, como en mi cubrebocas, lavarme las manos constantemente, usar gel antibacterial y guardar la sana distancia. Recuerden, cuando hagan ejercicio, nuestra frecuencia ventilatoria aumenta. Forzándote en el oxígeno. Entonces tenemos que guardar mucho más distancia. Comenzamos. Como ven, son las 5 de la mañana. Listos para entrenar. Vamos a darnos un baño y empezar el día. Bien, ya nos hemos terminado de bañar. Ahora sí, a cambiarnos, alistarnos y a darle con todo al entrenamiento. A las 6 en punto hay que estar. Vamos. Una peinadita para estar siempre presentables. Acuérdenme eso. Presentación también es muy importante. Pues vámonos. Primera madrugada. Chicos, ¿qué esperan? Vamos a entrenar. Vamos a darle. Vamos a hacer una sesión matutina. Un poquito de fuerza y trote para empezar a recuperar la condición. Vean, ya estamos entrenando aquí a las 6 de la mañana en Chapultepec. Tempranito para aprovechar todo el día. Un poquito de fuerza aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy indispensable por si tocas alguna superficie y bueno también mantener la sana distancia. En esta ocasión hicimos el entrenamiento con cubrebocas. Al nosotros hacer ejercicio, exhalamos todavía más fuerte. Por eso el ejercicio debe ser, ahorita que regresamos, moderadamente para que nuestra frecuencia ventilatoria no sea exagerada y las partículas de saliva o de aire que saquemos no les llegue a las personas que estén a nuestro alrededor. Y si nosotros pasamos por algún lugar donde haya bastante gente, pues tratar de separarnos, no de no respirar. De separarnos lo más que se pueda para que evitemos el contacto, el contagio. Nos despedimos con esta vista del lago, el lago menor, con el amanecer. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir. Y no se te olvide cotorrear, vivir la vida intensamente y hasta luego.